Hoy hablamos de Clara Collette, economista, estadística y feminista. Se centró en investigar la desigualdad en las condiciones laborales y salariales entre hombres y mujeres. Clara nació en el seno de una familia de clase media alta y tuvo la suerte de recibir, a pesar de ser mujer en su época, una excelente educación en idiomas, arte, psicología, matemática y economía. Obtuvo la graduación en economía en 1880 y alcanzó un máster en economía política en 1885, siendo la primera mujer en conseguirlo. Compaginaba sus estudios con el puesto de ayudante de dirección en el colegio femenino de Wiggestone, en Reino Unido. La economía política y la estadística fueron sus dos grandes líneas de investigación. Fue una mujer reformista que defendió el sufragio universal y sus concepciones feministas, lo que le llevó a desarrollar buena parte de su investigación sobre la desigualdad en las condiciones laborales y salariales entre hombres y mujeres. Sus fuertes convicciones la llevaron a participar de forma activa en la firme defensa de los derechos de la mujer. Las investigaciones y publicaciones de Clara son aún un referente en la investigación de la brecha salarial y la perspectiva de género, considerándose por tanto como una de las primeras economistas que luchó y defendió la necesidad de aplicar una perspectiva de género a la investigación. ¡Gracias!